El rey del directo Si, si Si Es la prueba de que no hago admin abuse Jaja Ahí va Si cuando vienen de Yorika es Ah, es que no encuentro carro, batallo mucho Si, yo también, mira Que no encuentran coche Si, está todo lleno de coche Si, está todo lleno de coche Es una pesadilla No, pero no quieren este... Reponerlos, quieren uno completito No, no, no Claro, claro Nosotros hemos conseguido tres Y los tres lo hemos empujado tranquilamente hasta el traves Para poner el motor Si No has conseguido los puntos Es fácil Te ayudo a quitarle las malas hierbas ¿Ahí está el maíz, Jordi? Si Si, pero no salí de maíz todavía Ah, yo creo que se tarda Ah, yo creo que se tarda Ah, yo creo que se tarda ¿Quieres ir allá donde dijimos ayer? Eh... Si Espera, que acabo de... De comprobar todas las plantas estas Vale, yo te quito la hierba mala de aquí Ok Pero no las quitáis a mano, quitadlas con el producto Ya, es lo suyo Quitadlas con el producto El otro lo sacado con el producto El armario El armario No el cofre El armario Erick, el que está aquí fuera Al lado de la jardinera El almacén ¿Qué haces ahí? Vale, lo veo Mira que grande el armario Fíjate que está enfrente de él y nunca lo vi, ¿eh? Sí Lo acabo de ver apenas ahora Adiós, señoras Muchas gracias Chao, le veo Vale, venga, capo Chao Un nuevo repilante de malas hierbas, aquí está Un nuevo repilante de malas hierbas Un nuevo repilante de malas Un nuevo repilante de malas Un nuevo repilante de malas eres Debe vapocación Lóman, de algúnLA ¿Por qué ocurre? Eliczbol Lóman digamos Voy a plantar aquí algo más. Voy a plantar aquí algo más. Y le crecieron también las patatas. Son pepinos. Sí, pero están floreciendo todavía, aún le queda un rédico. Voy a plantar un poquito de maíz. Son pepinos. Son pepinos. Son pepinos. Son pepinos. Son pepinos. Son pepinos. Estaba un montón en tirar las semillas. Qué lechuga con almohón y merón dulce. Sí, no quiero tirar más porque no sé si van a salir, no van a salir. o igual de mañana por la tarde, no sé cómo estarán. Lo que deberíamos de buscar es... ¿Las recetas? Sí, también. ¿Eh? De los chiles esos, Sancho. Ah. Porque es cuando estos se hacen los stews de carne. Ah. Las sopas de carne. Hay que mirar a ver si están aquí. No hay. A ver si hay... ¿No hay semillas? Esos no. Mira a ver si hay dentro la fruta en sí. Vale. Pues si está la fruta, podemos hacer semillas con ella. Semillas de tomate. Todas las papuras. Todas las papuras. Those sales. ¿No? No sabéis si está la fruta, no hay pimientos, si hay pimientos pero no hay semillas, pero con los pimientos podemos hacer la semilla, a ver te llevo uno, si puedo, estos son los buenos, aquí tengo semillas 3, vamos a plantarlos, las semillas de tomate y de calabaza las dejé en un trancholo también, no, no, en el, acá afuera en el armario, le meto fertilizante eh, de acuerdo, ¿cuál lo metiste? ¿cuál es el cuadrado? Estoy metiendo en el primero de aquí, en el de la derecha, le pone el nombre, si le pulsas un botón derecho, ahí vamos subiendo a nivel, aquí no hay nada, en este cueco de aquí eh, no, en eso no hay nada, aquí vamos. Ok, el tiempo ya que van a salir Mira, se da muy rápido la silla Si, 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 ahí va a ser Buenas Buenas tardes señores Hombre, Jota ¿Cómo está señor Jota? Bien, esta mañana estaba con Precander por aquí, donde le caña Bueno, Precander estaba en otro lado, por favor Voy a derramar aquí Hay que echarle un poco de agua No hay que echarle un poco de agua Bueno, esta planta ¿Está bueno? Si, ya le voy a echar ¿Dónde estás Jota? ¿Quieres que vayamos por ti? No, está aquí al lado Bueno, no sé si está aquí al lado No, lo que me haría falta es No estaré en una mano Con el coche aquel que vimos, Jordi Que le faltaba una rueda nada más Ya Podemos verlo Puedes hacer el porciento ya De agua Te falta una rueda, ¿no? Falta una rueda y luego habría que llevar el motor Si, eso ya después habría que llevarlo Pues vamos, lo llevo yo después Con calma ¿Ya le tienes candado, Jota? Tengo, tengo Cerradura Puedo quitar una que tengo puesta ahí en el Vale Voy a checar el coche, Jordi Para... Vale Nos vamos para allá Para empezar a calentarlo Sí Eso Os voy a pagar, ¿eh? No va a ser gratis Bueno Depende Depende con qué pagues Ya llevo yo el jabón Bueno, pero déjalo, déjalo Porque es que de todas formas no tengo ni... No vas a pagar en carne, ¿no? Porque otras cosas no tienes Yo digo porque si es carne, yo paso Prefiero ser gratis No, no, si ahora me he puesto a pensar en frío Y después, claro, meterle el motor y todo eso Va a lo mejor Ya, a ver Claro Vale, pues si quieres, si quieres vente a la casa Claro, por eso, no, no Hasta que no lo tenga, ya no me he metido en el lío Ya está Vale, voy a reparar el carro de enfrente, ¿eh? Vale, voy a reparar el carro de enfrente, ¿eh? Listo Listo No veas tú el coñazo con la mochilita hoy por la mañana, ¿eh? Como tres o cuatro veces tuve que conectarme para... No, esto es pas, ¿no? No, no veas, pero... vale es que estaba mirando los ingredientes ingredientes de las setas y salen 15 15 variantes de setas pero te ponen creo que te pone tanto las buenas como las venenosas como la manita con venenosa o cocine con alucinógenas de su aspecto que lo representan la comida por eso por eso lo digo que me parece las 15 variantes que hay en todo el juego entonces no sé cuáles son las venenosas cuales no porque el otro día se comió una en lo alto de la feta en la descripción y en la información que te da si es venenosa o no entiendes si los pibes contiene chiloquivina si es una manita muscaria contiene amatinina vale y te lo ponen colorado el producto que tiene digamos supone lo alto la información de la feta le da con el control y te lo muestra mi estómago mira jordi para que veas no estás estás fuera o en la calle en la calle sí yo terminé a seguir si ya lo miraré qué querías va a ir con jota el qué pero si ha dicho que jota es que no ostia que te he hecho con el por ahora no por ahora no como que no no has oído no que no tengo la pasta tiene el dinero para pagarlo como va a poner va a pagar que no para pagar el motor y así el esposo se lo lleva si claro si viene otro y se lo lleva le voy a poner el candado si le pone el candado vale exacto si lo va a montar le pone el candado y no puede darle lleva la rueda no pues ya está ya viste que chulo se ve pero que es un ballpark si un ballpark en rojo ya tengo el mes por todos lados se puede coger la rueda de otro ballpark y dinero ya ves tú te vas de comisaría a comisaría abriendo taquillas y a vender y saca dinero rápido anda de plata me diera el gato para surfar con el techo no, no se necesita solo para las llantas bueno entonces que que hacemos cogemos la rueda y vamos a buscarla y vamos para allá así ya no tiene que buscar más que por cierto ¿dónde tenemos nosotros la rueda? nosotros tenemos rueda de box bar no se yo pregunto no se no pues vamos a ayudar a conseguirla no había una de motocicleta eh pero si quieres lo llevo en la moto si tienes cosas que hacer aquí no es que tenga cosas que hacer pero vas a... bueno no te preocupes Jordi yo... quédate ahí no te... no te coma la lucha como si no es eso ¿tienes dinero para comprar la llanta? si si tengo unos ocho mil pavos vale pues con eso vas con el ejército te sigue y llega te llega tío no pero para el motor no me llegaba no para el motor no no para el motor no cerca de veinte mil pavos tío ¿cuánto vale en el trader? entre motor batería y demás te gasto veinte mil pavos vale pues el chico este el... el mecánico te lo dan quince mil eh adiós ahora tienes que llevarla hasta... buscar ratón user join your channel buenas ostia que queda 14 solo de combustible en el... jajaja déjale de... saco los no me voy vasco vasco como estamos eh Pásame gasolina, necesito gasolina Voy, voy, voy Dame una lática Se esconde en el suelo y la otra aquí Vale, la tengo Ah, pero el Cándor, si le quieres pegar fuego a la casa de Jontas, pégale fuego, yo te ayudo No, ¿qué vas a hacer si vosotros sois orgullosos, tío? Eso va a coger fuego solito con el sol, no te preocupes, si está lleno de pajas Lo va a llenar tú Si lo llenas tú, lleno o lo lleno yo Erick, si lo llenas tú, lleno o lo lleno yo ¿Sabes qué ha pasado? No, digo que si lo vas a llenar el combustible Vale, no sabía cuántos necesitaba, por eso traje dos Con narco, penco y gasolina Y gospel, ¿no? Ah, y gospel, de verdad, de verdad Hicimos tres partidas del TDP Perdimos las tres Perdimos las tres No, tú no, tú no A ti no porque te dieron un logro por ganar una de las Corrijo, perdisteis tres Tú perdiste dos y ganasteis una y por eso, por esa ganar una, te dieron un logro ¿Ah, sí? Sí, 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 no te has fijado que te dan un logro Es que no me he fijado los logros Vamos Está cerrada la puerta No sé Creo que sí Sí, sí está cerrada Bueno, por eso, como me han dejado aquí tirado como una corilla ¿Dónde estás? ¿Dónde me dejasteis ayer? Ah, pero te fuiste con la bici, por eso te hemos dejado la bici Ya, 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 ya Vamos por Jota y vamos a comprar una... Vamos para allá, ¿no? Vamos para allá, ¿no? Así está No, yo ya he estudiado caminos, ¿eh? Sí, con lo que viene el gabasco Acuérdate que el acompañante es el que se baja siempre Sí, no, no, lo que habría que probar es de mirar a ver cómo se hace el tema del mando a distancia Sí, porque yo creo que hay que actualizar la puerta ¿De qué casa habrá? Hay que ver qué se necesita Claro, claro, exactamente Pero ahora, si la actualizas ahora, hay que quedarse a hacerlo Vámonos He cambiado opinión rápido Sí Venga, un momento Es como las mujeres Sí Mira, mira, a lo que estamos, a lo que vamos Como las mujeres, lo dicho Usted es como la mujer ¿Qué chicas? Jota, ¿te vienes? Sí, estoy en un pueblo cercano Aquí está, ¿eh? Ah, estás en un pueblo cercano El que está al lado del pueblo grande que está al lado del Trader Oh, ¿el de B4 arriba? Sí No, creo que se refiere al de la antigua ciudad capital Sí, sí, por eso Oye, no sale Oye, no está marcado el Trader No está marcado, tío Ni el otro, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No sé No, solo hay dos Déjalo marcado ahora Dale, dale, para el Trader Está cerca del Trader, ¿no? ¿Entonces? Jota Pero asegúrate de que el Trader está ahí, ¿eh? Sí, sí está No me aseguraría, no vaya a ser que lo hayan quitado No, pues no ha habido actualización No, pues no ha habido actualización No, tiene que estar, tiene que estar Lo que pasa es que no ha habido ninguna actualización ni nada No, lo han podido cambiar Sin avisar, vamos Ya está ¿Lo reparaste tú el coche, Peri? Sí, lo reparé ahorita Ah, perfecto Ah, por eso has probado lo del techo Sí Y haz de cuenta que es por partes, ¿eh? De plantas a la EFE Se repara por partes Sí De plantas a la EFE Se repara por partes y si te sale de reparar lo puede reparar y si no te sales está bien vamos hacia el trader en Jota si si estoy muy cerca, vienes para el trader entonces, la reparamos allí esto voy a ir al trader, voy comprando el neumático bueno es que yo no puedo tomarlo así en este puesto por eso, como que no puedes? no tiene 2 puntos no, hasta los 400 puntos no tiene la... vale, vale, vale yo le cobraría un 5% sin problema, yo voy a pagar pues un 20% igual, sin problema un 50% sigue viviendo y verás como llegamos al mar te vas con capitalistas no os he visto que a pelotas por eso ahorita con un daiquiri ahí en el ranchito que he hecho ahí, ahí uuuh, está haciéndose de noche o no? o es una nuve que ha pasado? que coche es el que tienes? creo que es una nube no, es uno que vimos el otro día que... ya, pero que coche es? es un Volkswagen un Volkswagen pues puede que tenga... que tenga solpes a partir escucho un coche por ahí ah mira, que habéis llegado ya puedo que tenga solpes a partir hombre te dan 600 muy buenas si, 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 no nos ponemos el credo pero ya pronto no hallamos como poner el... yo creo que hay que actualizarlo yo creo que también, eh tiene que ser un guía metal, tío ¿verdad? voy a saber que compro munición aquí en la... te he dicho que bueno que vimos por eso no sale el... el hueco del sensor si, tienes mucha razón vale, voy a comprar munición y cositas ok a la nueve ¿necesitas munición o algo? de algo? eh... no, no, no todavía no estamos creando un PAD con Klaus ¿PAD? no, que... tengo la espada al 3% uy, había no me ha dado ni cuenta lo voy a dejar en el coche porque si no a destruirse se destruirá sí había muchos... piedras de afilar, eh sí, por eso y no me había acordado y no lo he hecho pero nada más que la use una vez me quedo sin ella o bueno, un par de veces como mucho preguntan que por qué no estás tanto en arma, vasco pues porque no tengo tiempo ya ves, ya ves Alfredo no tiene tanto tiempo la vida no da pa' más, no pero efectivamente está como yo, no más puedo entrar los sábados y muy apenas sí, ya ves y hoy como mucho estaré 10, 15 minutos bueno 9 por 39 palinfo para necesito pero quien te lo pregunta porque ya que me lo has preguntado a Alfredo un suscriptor no eres famoso vasco ¿pien? ¿yo? sí dirá, le voy a comprar le voy a comprar una mira de casa al otro el otro el otro rifle y traemos dos tiradores en el coche a ver si saco algo de tipo y vuelvo a la arma 3 sí hombre, a mí me gustaría pasar pero ya el reforje hubo una misión, eh no te queda ni nada, ¿sabes? ya, es que es eso, tío es que, uff voy a ver si les digo que hagamos una del vale, voy a sacar vamos, me puedo robar pero dos o tres años por lo menos más aunque hablaban de corría el rumor de que el año que viene sale dos cuatro oh, chulada que farto, tío, de verdad, eh y ustedes que lo creen, eh, que pena yo no me, a ver, freca yo no me creo nada hasta que no lo vea que no hombre, que eso no va a salir ya sé que no va a salir, pero hay gente que lo cree este para el año que viene va a salir del cuarto vale, voy a sacar el paso yo hasta que no lo vea, no me lo creo el año que viene no sale, eh ya lo dijeron que se pensaba que iba a salir en dos años desde que avisaron, pero no mínimo un año más mínimo y yo le echaría otros dos más no se sabe tu preca que dices que hasta que no terminen de desarrollar todos los sistemas en el reforger cosa que va para largo, vale, ni siquiera ni siquiera penséis en el arma 4 vale, sencillo lo dijeron lo dijeron muy claro respecto a la inversión y demás o sea, el reforger está para sacar beneficios para ser capaz de abarcar el proyecto que es arma 4 que es un gran proyecto muy complejo y muy caro y la única manera es sacar billetes y otra cosa es que con el arma reforger y con el Dive Z donde se está utilizando el Infusion es donde se van a desarrollar los sistemas que se van a implementar después en el arma 4 para hacerlo más económico o sea, que estamos hablando de 4 o 5 años va a largo, vamos además creo que ahora han empezado con los mods en el reforger, ¿verdad? sí, eh y el reforger está en ultra alfa más o menos para que te haga una idea hasta que el reforger no llegue a versión final y estén desarrollados mínimamente todos los sistemas y además no hay nada hecho todavía por eso ¿tú te acuerdas de Arma 3? cuando tardó más o menos, ¿no? desde la alfa que salió hasta la versión final, ¿no? acordáis, ¿no? yo no soy ningún visionario ni nada, ¿no? nada más, de memoria de memoria 4 o 5 años aún tardó, aún tardó claro, eso, eh yo sé que este año han empezado con hace poco con los mods con lo cual se han empezado hace poco con los mods lo que dices tus 5 años por lo menos ¿qué pasa? y por lo que le oí a Perote en su día me parece que están todavía hasta verdes están muy caras las miras, eh soy pobre ya pues, tenemos un problema si tú eres pobre no somos todos no, no, iba a comprar una mira pero me gasto casi todo el dinero mejor lo guardo y a ver si encontramos una oye, ¿no tenemos candado en el coche? lo he quitado para que entre el Jota ah, vale, vale venga, vámonos venga, vámonos súbete Jota está el buen Jota, mirad, aquí está entonces hay que comprar el reforge, ¿no? para que puedan pobre así es, Alfredo yo tengo el reforge a mí sí me gusta hay que reconocer que tiene buenas cosas por lo menos le he visto algunas cosas a Perote en sus directos y en sus vídeos tiene alguna cosa chula sí así es, Alfredo yo fui a trabajar por eso me metí por casi nada como bien dice sí, sí, está muy chulo los gráficos y parte de los movimientos están muy chulos eso que tengas que voltear a la puerta a la cerradura de la puerta para abrirla está muy chulo porque tengas que voltear hacia donde está la llave o el interruptor para prender muy bien ¿por dónde voy? ¿voy por aquí? ¿por la derecha? ¿para dónde es, Jota? no me acuerdo dónde era el coche ese es ahí en A3, ¿no? es sí, en A3 exacto sí, sí, sí aún te ha dado por la izquierda sí ¿por la izquierda, Tiro? regresate, sí sí, para jugar la principal la principal y te va todo recto aquí a la derecha y ahora en vez de ir al frente vas a la derecha aquí no no sé quiénes además este va a haber un wipe pero esta vez lo voy a regresar la construcción y las los vehículos se ha batallado mucho para conseguir pero por una actualización que va a haber? si el martes miércoles este martes si ya es la actualización del martes miércoles por eso digo todo lo que se ha hecho se va a regresar voy a pedir un inventario si si también eso es una putada serán los materiales no las construcciones no las construcciones también como estaba es que es una chorrada cuidado cuidado ya nos quebró el foco jajajaja no nos ha roto nada es en este pueblo jota? era para abajo a la derecha jordi anteriormente ahora esta el maíz vete por la principal del... cuidado 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 oh oh mira! oye se siguió eh jordi? si ya ya mira 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 se atraviesa se estiran aquí encima sigue 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 pero se debe estar rompiendo algún foco o algo porque no se está rompiendo el coche el coche si vale es en este mismo pueblo no jota? no mas para el fondo y la pregunta has dicho materiales no no la construcción vale y la pasta? si la pasta pues bueno vamos a hacer un banco ahorita voy a empezar a ponerlo ahí para en el discord para empezar a hacer un banco y te los otros admins que tienen el poder del admin que me ayudan a corroborar las cuentas fotos es una putada la tiro que puede haber zombies eh? hay varios acelera 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 joder si si es que vale aquí para ok paramos pero no había otro que era el que le tenía las 3 dejalo yo dejalo yo creo que este es el que le faltan mas ruedas dejamelos uy casi te me atraviesa esta ya no si se ha atravesado pero es lo mismo si no veas eh? nada ha hecho el puño si si te ha pasado por la cabeza jajaja 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 le estas recargando eh? la pero ese ya cuidado que tienes seguro que te viene por la derecha por aquí ha pasado el jajaja vamos tiene toda la punta de que ha pasado por aquí la ha explotado en las paredes si 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 con el jajaja ha gastado la f jajaja 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 este es el que le falta una llanta no este es el que le faltan mas el que le faltaba una sola llanta creo que estaba mas abajo no yo? no era este si a este le falta una llanta eh? deja saco el ¿era este? este tiene 3 llantas eh? ah si es verdad es verdad ostia sacaste el gato si no no lo vas a poder poner mira aqui esta mira aqui lo traigo ten jota ponle el gato y la rueda el suelo coges y le dejas a final la f y servicio coge la rueda? no no creo que no te dejo la rueda ahi ahora si que has cogido la rueda vale ya esta no? ya ahora empujarle porque no tiene puertas ese es un problema se puede empujar al que tenga candado si pero tienes que quitar al gato vale deja pongo el gato en el coche gracias gracias venga jota te ayudo a empujar empujar cabrón empuja bueno estamos oh oh empujaste de ahi yo del otro lado espera 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 no te muevas vale ya se dale dale tenemos que ir para arriba no? para arriba si para arriba si dame la vuelta no hay que ir limpiando eh si 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 para arriba están todos los zombis por dos mil vas a ir al mecánico o a boca ratón? o al trader? es que ya no tengo la pasta para poner el motero ahora vale que te parece si lo escondemos y este y este y después venimos por ahí si van a hacer el wipe que más da donde lo escondáis ponerle un camado y ya esta pues si pues lo dejamos por aquí mismo tío ya esta le ponemos un claro yo no tengo cerradura vosotros o me han traído la engola pero hable tú porque yo estoy en directo bueno no importa ya tienes un coche es lo que vale déjala ahí por donde sea jota no tienes que moverlo tanto vale pues ya esta bueno mira en estas hierbitas vamos a moverlo ¿tienes la cerradura o no? no no importa no importa te vale como tu coche que tienes que reparar te va a salir sin sin cosa sin llanta así como esta te va a salir después del wipe pero si viene otro se cogerá el coche y dirá yo tenía un coche exacto tiene razón vamos a destruir pero no importa Lo va a destruir eh jota si si voy a sacar un un RPG quieren tirar un RPG tiradate para atrás Julio to Primary Me cago en la leche Es que acá en abraz pues estoy como a 10 metros de ti Te veo que estou manejando Yo estoy tirando para atrás te he esquivado muy apagoso penas de peligro a ver ganito dos personas dos voluntarios para tirar una granada está yo le disparo el coche hasta que me lo cargue a vela está pero conocemos la munición tú te acuerdas preta a gv ojo gv no es y ahora es cuando jordi la palma o g7 vengo y ahora ya de acá jordi y vasco se descojona yo voy a cuidar no sé si hay arrebufo cuidado con el otro seguro sí cuidado con el hoyo pero que tienen los dos al mismo tiempo pero espera entonces tengo que cargar yo que no es por eso tú le dices prega que la palma en todo lo que no yo estoy casi convencido dónde estás jota tú no te has riñido mucho no yo por suerte estoy lejos de ellos sabes vale vale ponte aquí al lado de jota al lado de jota es que bueno ahí 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 donde vistes miedo me da al lado de jota vale ahí parto un poco vale listos cuando me digas 3 2 1 carga recarga en el otro recarga en el otro pero es que parece una bomba atómica macho en vez de pero se ve chulo el rebufo de ahí todo no pero no ha visto que se ha nublado y todo el tiro se te ha nublado a ti la vista creo si más bien es eso a ver no ha reventado eh todavía está ahí no dale de ahí ándale un buen más ángulo es que no explotan los coches no me fallaste he fallado la moto por ejemplo no explotó no sale como ahora está saliendo fuego sale como que está dañada vale yo creo que lo va a tener que destruir con ID pero al menos de aquí ya no se mueve el la foca que seguramente viene detrás de mí creo joder macho déjale de hoy déjale de hoy te va a golpear ¿dónde ustedes? no se establecen eh he jugado mi cabala que traiga venga vamos, entonces que te dejamos ahí jota o que? Esto lo destruye, ¿no? De boquitas No, 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 esto se desaparece Pues se borra todo el martes, ¿no? Sí Miércoles me parece que es El 2 de agosto Pues menuda gracia, macho Quizás un día más Pero se te va a ayudar a reconstruir, ¿eh? A todo mundo Y los coches también La mayoría apenas empezamos Yo como que me devuelvan la pasta A mí me reformo Ay, el pasta Vente, J El equipamiento está enseguida Amigos, que no me devuelvan nada Para tener entretenimiento para otra semana Antes de pasármelo No, Freca en dos días ya tiene todo lo mismo A ti no te levanta nada, ¿no? El tercer día ya tenía coche Tenía de todo, vamos Yo más que nada, Freca Es por comprar el jugachito nuevo A ver si está Ya has pasado por un pelín arriba, ¿eh, J? Digo, Jordi ¿Eh? Ya has pasado por un pelín arriba Sí, ya me he dado cuenta, pero bueno No sabía muy bien Cómo enfocar Pero bueno Risto Vamos para base, entonces Pues sí, pues, ¿qué hacemos? Vamos a intentar hacer la puerta La puerta de chapa A ver si así funciona Sí, porque, este... Si vamos por comida y todo Se va a desaparecer De todos modos Por eso te digo Y no estoy seguro Y no estoy seguro si es un wipe parcial O un wipe completo Porque van a meter nuevos personajes Nuevos caracteres Mira, aquí hay otro coche ¿Qué a la izquierda? Sí, un coche Ah, sí Cuidado Ah, no pasa nada Tendrás que chenme ¿Dónde estás, no? ¿Por eso? Ahora sí que me ha quitado un poco de sal No pares, ¿vale? Me voy a tirar No, no, no No pares Te pueden matar, ¿eh? Te matas, ¿eh, Jota? Vamos muy rápido, ¿eh? Te vamos a matar No me he dejado tirar Te vas a tirar aquí Te vas a tirar aquí Te vas a tirar muy rápido Sí, cuando va rápido no me dejas, ¿eh? Ah, sí Aquel día que íbamos en una moto Y Vasco se desconectó Y yo iba No me dejas, no me dejas Yo iba de pasajero ¿A ti no te dejó bajarte? Sí, exacto Yo iba de pasajero Y la moto se... Yo estaba esperando a ver si lo intentaba A ver si se mataba Casi llegaba al río, ¿eh? Le tuvo una piedra Yo estaba esperando a ver si... Si lo lograba Y se mataba Vale, ¿qué? Apárate Ya Vale, te quedas aquí, Jota Bueno, de nada, muchas gracias por todo De nada, Jota De nada, hombre Pues muchas gracias por nada Por nada, ¿no? Tienes un coche Ya tienes un coche Con cuatro llantas Claro Yo lo tengo todo en memoria, ¿eh? Cuatro llantas, una puerta Todo lo demás Menos tres puertas La puerta que tenías Era el trasero a derecha Bueno, y está en video también Bueno, pues voy a ir para el training A ver, dar las cuatro chuchas ya ¿Hay zombie? No he visto zombie Sí, sí que hay zombie Vale, muy tarde, ya me he salido Abre la puerta Está ahí detrás de la puerta A la derecha Ah, bueno, espérate Que salgo yo No va a ser que... Espera, déjame salir Aquí hay otro, aquí hay otro Por eso lo agrego Déjame sacar el arma Está fuera, ¿eh? Está por fuera No, está ahí Pero dale, dale al... Vale, algo Dale, abre la puerta Y te agota Porque si no, se quedarán donde el coche Y lo golpearán No, no tengo balas Olé, olé Así se matan los zombies Sí, ya Ahí está, muerto Venga Vienen un montón, ¿eh? Sí, sí, quizá Pero un montón Los flaquitos primero Ha venido todos a por ti Sí, sí, está bien, está bien Es que ya oíse el ruido Tú tenías silenciado No, ya no tengo silenciado Estás recargando Buena, buenísima A tu derecha Venga, venga La verdad es que no hay mucho más, ¿no? Sí, sí, escuché otro Sí, pero eso es por aquí Mira, acá está Vale Yo entro en el coche Vale Y yo Y mira a ver si puedes actualizar la puerta Sí, sí, puedo Es la puerta abierta, ¿eh? Ah, sí, sí No te preocupes, ahora cierro Vale, tráete Es fácil, ¿eh? No es tan difícil 24 chatarras y 12 de... No la puedo abrir No se puede abrir cuando se está mejorando No, no se puede No Tenemos las otras cuartas aquí Sí ¿Cuántos de chatarras has dicho? ¿24? 24 ¿Y 12 de qué? 12 de herramientas Yo, yo os daría un consejo Dado que yo dije que yo tiene más nivel Yo cancelaría eso Mejor ahí la haría yo A lo mejor ¿Qué nivel tienes tú de ingeniería? Te digo Yo tengo intermedio con 16% Yo avanzado Vale, muy bien Pues tú Pero creo que te aparece aún así, ¿eh? Aunque la haga yo A ti te aparece menos material No Aparece lo que tú le has Lo que tú has avanzado Vamos a dejar esto aquí Para llevarlo Ah, mira que hay piedras Para tu... Ya afilar Sí Ahora la cogeré Vale, ¿cuántas que haces? ¿Cancelas ese? Sí, sí ¿Y Lopo quieres que lo ponga yo? Sí, sí Sí, no pasa ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo estás, bebé? Estoy muy bien Gracias Gracias Despertó mi mujer Claro Tengo más, este... Lo quitaste y lo pusiste de nuevo No, yo no lo puedo quitar Tienes que quitar tú Vale, vale Aquí lo puedo cancelar, ¿eh? Listo Tengo agarrando la chatarra Vale, a mí 21 de chatarra, 10 de herramientas y 7 de remo Un poquito menos si quieres Sí Vale, pues te llevo ya las cosas ahí, ¿llevas la herramienta? No, me faltan 3 de chatarra, 10 de herramienta y 7 de martillo puede ser Vale, voy Vale, voy O de pala Te dejo las 3 de chatarra aquí en el suelo, ¿dónde estoy? Estoy buscando la herramienta Creo que hay que hacer una Amigo, mira aquí está Listo, te dejo la herramienta en el suelo también Vamos Llevo, falta una de chatarra Aquí está en el suelo Vale, voy Mira, me salen las 21 Como tú lo hiciste Déjale, pongo el bate de Bruce Paul Ahora sí La dejo, la cierro Y a ver qué aparece Nada sigue sin aparecer Pásame el de este, el sensor No, no lo tengo aquí Espera Y me parece que el sensor ocupa Bueno, Précaros ahora mejor Pero me parece que el sensor ocupa un hueco de cerradura Sí, lo que yo también decía antes Podéis ayudar de que no se podía poner El que el sensor El sensor va al lado de la BCU Va a la izquierda Así que en la línea Pero tiene un hueco especial para ello Ah, pero igual les falta poner la BCU No, no, no necesitaría BCU Es independiente Es un sistema de seguridad Ah, entonces era ranura de protección Donde están los rayitos, ¿no? No, pone ranura de sensor Es que no sale Entre los candados Y entre la de la BCU Hay una que está cubierta A lo mejor es ahí, ¿eh? Yo la puerta de mi casa Cuando la subí a metal Ya me salía Pues hay que mejorarla A lo mejor de nuevo Bueno, seguramente Porque esto no Pues a lo mejor tiene que estar dentro Dentro del campo de... ¿A qué habéis subido? ¿Présamela? No, que va, que va ¿A qué habéis subido la mejora? A metal Hay que subirla a metal, Jordi A metal Está el chatarra, ¿no? Sí Chatarra, claro A ver... Pero está... Hay que subir la metal Chatarra, chatarra ¿Qué me dices? ¿La del sensor? Mira, tus botas todas rotas De esta manera Eso prueba Si la puede volver a mejorar Eso tiene que ser El que tenga avanzado Claro Tiene que ser el más avanzado El que tenga ingeniería avanzada Tiene que ser... Si no, ya con básico No te llega ¿Lo pruebo? ¿Eso o qué? Sí, sí Vamos a mejorarla Que no es la opción De nada aquí Y si le quitamos La cerradura de hierro A lo mejor No creo Quítese la... Vamos a probar A ver Nada Cero No, pues entonces mejor Sí, hay que mejorar la metal Entonces Yo tengo el chatarra Vale, llenar con pernos Llenar con caja de herramienta pequeña Ahí que faltan pernos Y... Y uno de chatarra Vale Ten, John De pronto está en la mochila Vamos, teníamos varias cajas ahí Deja en el suelo Falta el mando aditante Que lo tienes tú Sí, lo tengo Ahí te lo doy Yo cojo pernos de aquí Vale Había varias cajas, eh Voy a checar Agarro una... Una de chatarra Tengo 18 pernos aquí conmigo Y tengo 6 Y tengo una caja también Y ya tengo todo Vale, pues ya está Vamos Vale 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 Ahí te había Mejorada Cierro Ahora sí sale Ahora sí sale Venga, gracias Preca Sí, el siguiente nivel era, ¿no? Claro Sí Sí Pónselo Y te doy el botón Deberíamos hacer un botón para cada quien, ¿no? Entonces Ya está No sé Ponle este La cerradura Ah, no Pónselo a tú ¿Cómo lo hago? Agárralo Agárralo en la mano Sí Hay que botarle todo Y a la F No necesita batería El control ese No sé Aquí está el control en el suelo, Jordi No lo traes en la mano Que ya lo sé Toma Úsalo tú Batería Tendrá que llevar batería Me imagino No, todo lleva batería O sea, energía No, no sé Dice sincronizar Ah, claro Tenemos que mantener aquí Y luego Sincronizar No se puede sincronizar Pues faltará la pila Voy a buscarte una pila Ah, bueno, espérate No tiene hueco para pila, ¿eh? Yo traigo una Ah, no, sí, sí tiene Ya le metí una pila No, no me parece nada, ¿eh? A lo mejor hay que quitar el sensor Pero la pila está bien Sí, sí Pero voy a quitar el sensor Y luego fuera A lo mejor tienes que sincronizar los fuera No sé ¿Dónde está el sensor? No me digas que se desapareció Ah, mira lo que está Salía del otro lado A ver, traeme otra batería, Jordi Sí, a lo mejor el sensor Necesita Receptor Necesita nuestra batería Una llave emparejada Toma, ahí te la dejan al suelo Vale Sí, si necesitabas meter también A lo mejor ahora sí tiene que estar puesta A ver, intenta la tuya, Jordi Voy a dar opción Vale Vale Cojo el sensor Vale Poder remover Ahí está No se prende o nada, ¿verdad? No dice turn on No, yo creo que la batería está Que raro No me sale lo de sincronizar No, no lo he llegado a probar Pero vamos, tiene pinta de lo que estáis haciendo Batería, sincronizarlo entre ellos Y ya está A lo mejor necesita la energía O la puerta No, no, pues tiene Es que sin energía sabe igual Ya tienen batería los dos La puerta Voy a traer el cargador La puerta No el sensor Ni el magro La puerta La puerta Por arte de magia La magia en este huevo Creo que no existe ¿Sabes, no? O sea que si es un sistema eléctrico Traete la Antiguamente Probadlo 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 Eléctrico Eléctrico Pequeño Jordi El rojo Que está ahí al lado En el estante Que hacía que se encendieran los focos Mágicamente Sí, verdad Yo me acordaba también de eso Los focos iban con pila, ¿no? No, no, no No, creo que Un foco de esto que te decía Le dabas a encender Y se encendía solo Yo tengo uno de esos, ¿eh? Yo tengo uno que dice Prende Pero ese es de Pero que los focos antes Lo que es que venía Es que el sistema eléctrico ha cambiado Ahora se recogió y se le implementan baterías A los aparatos eléctricos Exacto Y antiguamente Los aparatos eléctricos llevaban la batería Y se recargaba con otra batería O sea, tú cogías una visión nocturna Y la visión nocturna Le añadía energía Desde cualquier pila Y así sucesivamente Todos los aparatos tenían su acumulador Digamos, metido dentro Yo no recuerdo Solo recuerdo meterle batería A las gafas de visión nocturna A focos, radios y demás Nunca he visto que me lo haya exigido Es que lo que te digo No es que se le metiera adentro Es que se le añadía energía Desde otro aparato con energía A eso me refiero Que nunca ha pedido esa energía Es que lo importante es sincronizar La radio siempre Yo la he llegado a tener la radio Tres días seguidos Y no me la he llegado para allí Espera, espera Me parece que aquí ni llega casi Tres días seguidos para mí Son 18 horas al día Tres días seguidos para ti Son 10 minutos cada día ¿Me entiendes? O sea que depende mucho De esta manera la ponía a comprobar Y te decía la energía que tenía Yo no lo recuerdo ¿Qué tanto es el...? No te voy a decir que no Porque no... A si por cierto tampoco sé todo ¿Trae el rango? Sí, ya le he puesto más cerca Para que se coja el rango ¿Así es eso? Y además ahora me he dado cuenta He dicho una mentira Y hay otra cosa que pedía a baterías ¿El control? Ah, que lo tengo Que eran los coches Y las motos El receptor tiene batería El mando tiene batería Era lo único que era modular la batería antes Vamos a ver si sincronizamos A lo mejor tiene que estar abierta la puerta Que nosotros estamos haciendo aquí el canal ¿Cómo? No te escucho Digo que igual tiene que aceptar la puerta abierta A lo mejor, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Abrimos o qué? Ábrela Yo qué sé, voy a probar Hasta que no se explote Vale, recoger Nada Sincronizar No, mira, es que aquí sale a sincronizar No voy a poder entrar en casa Porque los niños están jugando A formoteca Y aquí aparece sincronizar Pero está no Ay Está ya sincronizado No sé No sé ¿No lo sincronizaste ahí antes? No 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 se pudo, no se pudo Tendrá que ser con alguna... A ver, déjale a la descripción Va a ser mucho ingeniero Y luego no llegan a aprendices Es lo que tiene Ahora, ya tenemos una planta de maíz No, todavía no ha salido el maíz Bueno, pero tenemos la planta Sí, eso sí No lo veo ¿Dónde está lo del... Lo del consuma? Aunque estos limones los veo algo verdes Ah, vale, los veo Sí, pero ya recogí el otro día Ok, cierre la Jordi Que no aparece la opción de ponerlos Vamos a ponerlo A lo mejor si ponemos los dos al mismo tiempo Hacemos Si no, quitamos la cerradura ahora Por si acaso, yo que sé Mil pruebas Vanula de protección De Feu-Lock Es que no es la cosa El sensor Ya está Quita la cerradura Quitada No, no se sincroniza Creo que se necesite Como algún... Un... De eléctrico o algo Te lo dejo en el suelo Déjame investigar Ah, vale Puede ser que se... Que haga falta un... Una caja eléctrica Sí, o algo Déjate Déjate yo o algo Mira, te voy a llevar unos cables de pinzas de coche Algo que se me ocurra Equipo de reparación eléctrica Hay una... Hay un eso Y cable Cable de wire Que no creo que se necesite Por eso es algo... Por eso está este... Pero tú brecas no lo has hecho No, no, no lo he probado No lo he hecho Ahí está, mira Lo dejo todo en el suelo, eh Ahí Cable de... Y pasacorriente Todo lo que se ocurre Cerrar, eh Vale No, no sabe nada Eh, clic derecho al... Ah, mira Dice Renixi Pon el sensor y el control en tu inventario La muchacha esta Pero no sale a sincronizar Toma el otro que te lo explique a ti Vale, vale Pon el sensor Ya lo puse Ahora Ah, vale Así Va a sincronizar Ya está Listo Gracias, eh Renixi Muchas gracias Porque si no íbamos a estar aquí Hasta... Era para que haya alguien A transmisión Que tiene 12 horas de luz ¿Para qué vamos aquí? Ahí está en el celo, mira Ahí está en el directo Cómo hacerlo Ahí está Ponlo, Jordi Pon la cerradura Nosotros aquí, mira Traemos Ya casi que le hacían ritual, eh ¿Qué tal ritual? Mira, para que funcione ¿Hay que han negociado? Sí, eh, no Buah Qué chulada ¿Cómo la abriste? Por citándole al botón ¿Cuál botón? ¿El del receptor? Sí Ah, el receptor no me detecta Si tiene un lejos No es por protección Creo que es por proximidad También, eh Si, el de aquí le das Botón derecho No hace falta que tengas en la mano Botón derecho Y usar Toma, pruébalo tú A ver, ten, llévate el receptor Apaga el generador Está apagado Ah, qué chulada, eh Ahora hay que ser uno para todos O solo se podrá Claro, solo podrá abrir uno Pues bueno, da igual Con que lo abra uno Ah, está un poquito lejos, eh De estar cerca Corre, corre, corre Listo, te lo dejo, Jordi Entonces eres el responsable Vale, ahora voy Voy para allá adentro Lo dejo aquí Ayer hizo Jordi un estofado O algo así Sí, pero ya ¿Dónde lo has dejado? Aquí están solo ¿Dónde? No, pero yo ya me lo comí No, ya no lo comimos No lo comimos Pero Claro Ah ¿Quieres que haga un poco más? No, tranquilo Ya he picado algo Además voy a Hay personas Cogimos un montón de carne de oso Ya Ya para otro día Y descubrimos ¿Por qué no podíamos cazar lo vasco? ¿Por qué? Porque Info nomás estaba quejando Y los espantó Sí Eso también Eso también Eso también Da de quejicas Y porque seguíais Como era Noreste No No whisky No No Ya sabemos cómo es Entonces Los primeros sonidos que escuchas Son diferentes Que cuando ya está el animal Primero los sonidos son como Con eco Como lejanos Y no escuchas al animal Escuchas donde estaba Entonces tienes que escuchar La Donde lo escuchas y vas Es la pista Y luego Te indica la dirección De la nueva pista Y ya cuando Consigue la tercera pista Cambia el sonido Ya no es con eco Lejano Y ahora sí El que vas a encontrar Es el animal Está muy chulo El sistema de cacería Esto Vale Bueno Yo os dejo señoritas Que tengo que ir a hacer cositas Venga Muy bien Chao Venga 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 Que vaya bien Hasta luego Hasta luego Pues que ¿Quieres hacer algo Jordi? ¿Verdad? No sé Vamos a A algún lado A lootear O lo que sea Vamos si quieres ¿Quieres ir Jota? Ah me ha salido Me ha salido Ah vale Te saliste Vale Perdona Te voy a recordar Semillas que tengo Tienes un traje Ahí De esos De los Yo quiero ir a ver La radio Esa La ¿Qué radio? La antena Grande Que está En la nieve De cero Ah Cuento Me coge chaqueta Podemos entrar por el norte Y este ¿Cómo se llama? Y verla de lejos Y a ver si No tiene radiación El paseo va a ser largo Sí Vale ¿Nos vamos entonces? Sí, sí Estoy en el coche No tengo nada de agua Ve a proba Vale A ver si ha salido algo de agua Yo traigo agua Tiene el Y he dejado una botella llena En la cocina De agua Ahí está Vámonos Tiene el Vale, vete por eso. Es complicado ver cuál es la mejor ruta, es como que lo mismo, ¿verdad? De momento dirígete hasta La Fresa, y luego ya... Bueno, yo creo que la mejor ruta es ir hacia el norte de todo, ¿no? Sí, podemos ir hacia el norte y ir a cruzar todo eso. Quizás no tengamos que parar con la seguridad, pero... Sí, nos va a reparar. ¿Verdad? ¿Verdad? Quizás no tengamos que parar con la seguridad. Vale, sí sigue recto, eh. Camino, no sigo a la derecha. No te voy a reparar de nuevo. ¿Por aquí? Sí, pero el camino es siempre rápido. ¡Vaya! ¡Vaya! Un golpecito. Otro golpecito más. Está viendo y ve cómo rodea y también... Está herida. Le compré el juego y puede jugar en D4Snow, pero... ¿Quieres jugar? Bien. Bien. Más. 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 ¡Vale! 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 Bien. A ver, perdón, no era para la izquierda ahí. ¿Era para la izquierda? Sí. Sí, había una terracería. Aquí está luego, aquí es la derecha ahora, por la antena. Ajá. Vale, hay un pequeño atajo, nomás a ver si nos volteamos. Si no nos perdemos, ¿qué es decir? No, 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 nos volteamos. Mira, vete por ese camino que va hacia arriba. Sí. No, 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 izquierda, izquierda. Luego para arriba. Para arriba. Que está en la iglesia y está cerrado, creo. A ver si no está lleno de sambos. Ahí está. ¿Y tú dónde vas? Cuando llegas aquí, te vas un poquito hacia la derecha. Para evadirlo. Derecha, derecha, derecha. Oh, ahí va. Y luego izquierda. Lo vas para pasar de esas rocas. Izquierda, izquierda, toda izquierda. Por aquí está el camino. Bien. Más buen truco. Sí. Sí. Me ha comido un sondi. Podrías prender la luz? ¿Para? Sí, sí. Sí, para. Ah, nos quebraste un foco, mira. ¿Así? Sí, nomás se ve uno. Ah, yo veo bien, no sé. A ver, párate. A ver. Tente el foco. Bajo rápido, eh. Hay una forma de bajarse rápido, pero no lo creo que... Yo lo veo bien los dos. Ah, no, sí están los dos. Ah, es que tú estás en tercera zona, ¿no? No, yo estaba jugando en primera. Ah, vale. Dale. Pero he visto las luces, he visto el suelo que se inclinaba por otras partes. No. Es recto, ¿no? Sí, sí, es recto. No, ya no, ya le quitaron, ya les pusieron el daño, es lo wey. Es cuerda de la Nairobi. Me encantará su canción. ¿Eh? La Nairobi. La de precaución, amigo. Por favor. Ah, nos pasamos, Jordi, perdón. ¡Ay! No, pero a ver. Iría más tranquilo si supiera que no hay wey. Que no hay que. Que no hay wey. De hecho, les acabo de preguntar. No, pero a ver. Iría más tranquilo si supiera que no hay wey. Ya sé. De hecho, les acabo de preguntar. Vamos a ir directamente a los... A los Husma. ¿Por dónde? Sigue, sigue recto y luego a la derecha. Vamos a ir por el norte, ¿no? dijimos. Sí. Bueno. Sí. Precaución, amigo conductor. Claro. Si no hubiera wey, iría mucho más lento. Iría así. Como voy ahora. Sí, ya sé. Por aquí iría un pelín más rápido. Pero... Habiendo wey, digo... Sí. Aquí a la derecha, ¿eh? A ver, está en la escalera. Está en el freno, mira. Sí. Métete, tú, métele. Métele pedal, Jordi. Ya, ya. Pero puede ser que nos quedemos en coche. No sé por qué hacen las actualizaciones los miércoles o martes. Deberían ser los jueves o viernes para hacer todo el fin de semana. Sí, el fin de semana. Mucha gente que tiene un tiempo de jugar entre semana, agarra mucha ventaja. Sí. En los PDP, claro. Y no pasa nada. Vale, tú vas rumbo a San Jorge para el norte, ¿eh? Jotgen. Ok. Ahí está, mira, San Jorge. ¿A la derecha? No, no. Más a San Jorge. Cruces a San Jorge en directo. ¡Uy! Me he trabado, ¿eh? ¿Estás? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Había empezado un río. Podríamos haber cogido agua de ahí. ¡Uy! Buena, buena esquivación. ¿Aquí se dice el signo de esquivación? Sí. No. Jajaja. Buena esquivada, ¿no? Buena esquivada, ¿no? Sí. Sí. Tienes razón, Alfredo. Ah, todavía tenemos la mitad. Oye, como que no se está casando tanto. No lo íbamos a llegar. No lo íbamos a llegar. Hay otra gasolinera ahí en la nieve. ¿Te acuerdas en la que explotaron tú y Info? Ah, sí. Sí, sí. La tierra. ¿Quién iba manejando tú o él? ¿Tú no? Yo. Yo, yo, yo. Jajaja. O sea, la otra estación. Mira, aquí hay una gasolina. Sí. Una gasolina media. ¡Ah! ¡Posivo! ¡Posivo! El problema de ese día fue que vosotros hayáis pasado unos segundos antes y ya teníamos todos los zombies en medio de la carretera y el explosivo estaba en medio. Sí. Pero, ¿tú te fuiste directo ahí? ¿Aquí o se explotó? No, no, no. Me lo comí. Que es por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Cruzó el puente y luego a la derecha. Directo a ellos, ¿no? Que estaban en medio de la carretera. Yo no sabía. Después de la curva y todos ahí, los zombies ahí haciendo fila. Sí, pero yo me imaginé que los querías atropellar. No. Y había un explosivo en medio. Yo lo que no... No. Era una curva. ¿Aquí? Derecha, sí. Y luego... Sigue, sigue y... 13. Ouch. ¿Carao? Sí, sí, sí. Derecha, ¿eh? Y luego a la izquierda. La próxima que veas a la izquierda. Terra serie. Sí. Fue canción amigo conductor. Habilidad de conducción. Habilidad de conducción. Habilidad de conducción en carnet. Wow. Te asusta, ¿no? La notificación esa de repente. Sí, un poco. A la izquierda por aquí, ¿eh? A los 20 metros. Está en la izquierda, ¿verdad? Sí, sí. A la izquierda. Está en la izquierda, ¿verdad? Sí, sí. A la izquierda. Esta casita está... Les he preguntado si es un guay parcial o un guay completo a los desarrolladores. Porque si es un guay parcial, los stats del jugador se quedan como están. Ah, mucha gente. Todo se borra menos... Derecho. Todo se borra menos el jugador. Los stats. Y si es este... Si es total, se borra todo. Y lo pregunté por qué van a meter... Sí. Van a meter este... Nuevos personajes, ¿eh? Nuevos diseños de los hombres. Entonces yo me imagino que van a ser un guay parcial. Si es eso, pues qué mal. Porque ya he avanzado mucho. Y yo. Pero bueno, ¿lo qué? Exacto. Recto, ¿eh? Ya es todo este camino, de hecho. Hasta la llegada de la segunda. Los paisajes, ¿eh? Qué bonito. Hace tiempo que no lo íbamos por aquí. Estaba viendo unos videos de jefe, ¿eh? De cuando salió el Skunk. Casi cuando salió, jugaba él con... Rubio y con Gus. ¿Con quién? Y no había nieve. ¡Cuidado! Suena rápido, suena rápido. ¡Hostia! Que no va para abajo. Por el barranco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Prefiero la piedra que el barranco, ¿eh? Pero al esquivar la piedra... ¡Casi lo hizo el barranco! No te digo que... Que estaba jefe... Y en vez de... No había nieve, ¿eh? Todo era... Todo era... Árboles. Todo era... ¡Gracias! No había nieve. No había nieve. No había nieve. No, no, no había nieve. A lo que me refiero. La cárcel estaba sin nieve también. Todo eso lo cambia. Cuidado que está más resbaloso ahora, ¿eh? Sí, sí. Por eso ahora hay que tirar más de afro al barranco. Sí, sí. Sí, sí. Y todavía está la casa de... Eso no lo van a quitar, ¿no? No, así no sé. Lo que me quitaron fue lo que tú pusiste. Sí, el truco ese para este. El laberinto ese, sí. El laberinto. Sí. ¿Es recto o para arriba? Sí, recto. Hasta que encontremos la gasolinera. Paramos. No sé qué distancia estamos todos. Oh, yeah. Sí, sí. Maragado. Júnia no tiene 15 minutos, así es lo que vieron siempre. Apercia de Murilo yدirte por abierta. El laberinto es un grupo de granapose donde siempre qu hissedó. A ver como vamos A la derecha Sigue el camino Vale, ya estamos cerca de la gasolinera Está pasando esta montaña O sea, de ahí viene el coche sin capú ¿Sí? Sí, aquí se puede que va a salir Tengo el tirador y con eso no puedo tirar ¿Vale? Avanza un poco Vamos a ver Ahí está ¿Cuál es el río? Tengo un frío también Deja con mi chaqueta Ya está impermeable Está blanco, mira Impermeable se supone que es ¿Eh? Es raro Tiene un montón de parches Vale, veo sonbis ahí Quito la música Va a tomar altura aquí en la piedra esta ¿Quieres tirar tú, Jordi? No, no, tiraré Vale Toma posición de aquí, mira Vale, veo un explosivo Yo veo otro Al fondo, ¿no? Sí Veo, bueno, veo uno Aquí cercano Un explosivo No veo el otro ¿Qué dices? El otro está detrás de la asignada Al lado de los depósitos de combustible De gas Vale, es ese que estoy viendo Ah, vale, pues no hay ninguno más Creo que no Pues bueno, deja empezar a matar Ah, veo el otro El otro está lejano Vale, uno eliminado Dos eliminados Bueno Le fallé Ok, recarga Uy, la he liado Sí, sí, van para allá ¿Dónde está? Unirado, uno Fue un flaco contigo, eh Ya, ya Vale, eliminó los otros Los puedes Ya está Vale, quedan pocos Avanzo Vale Te cubro desde aquí Un gordito contigo Le he dado Muerto 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 Uy, le he fallado No lo veo Está detrás de la casa pequeña Lo voy a quitar del silenciador Corro La zona Está mero atrás de todo Por la derecha Vale, te veo No lo veo a él No, yo tampoco Escuchaste eso Sí Vale, a tu derecha De ahí donde estás A tu derecha está Va, 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 va Por ti Uy, buena Vale, voy para Acerco el coche De acuerdo Sí Sí Me encanta Comprar la sondera Hombre, una manzana 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 el coche está a 62 ahora el coche está lleno ya ya el coche está lleno, no más llenas los bidones venga, vámonos, nueve están llenos vale, vámonos maneja tú está saliendo humo del coche o algo? no, no lo acabo de arreglar de hecho no lo acabo de arreglar sigue todo este camino te trajiste la chaqueta que te combina eh te pusiste la chaqueta que te combina con la nieve un error me voy a pasar frío derecha? ole si no, izquierda, perdón como patina esto? ya sé más cuando agarras la nieve eh tienes que mantenerte en medio uy, adiós buena salvada eh si, a ver ahí te vi apretando el freno de todo el botón de la S no? ya todo pegado 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 en teoría si pisas el freno se te tiene que ir más si hay dos rutas pero vamos a agarrar la más bonita por la izquierda la más bonita es la más corta? si, derecha un aperto ahí en medio pero izquierda aquí eh? no, ya sigue 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 por aquí adiós a la más bonita no mira la antena oye que se hizo verde de ahí? donde? hay algo verde arriba en el mapa no me acuerdo haber puesto eso lo ves? círculo verde? si, si lo veo pero a eso no me acuerdo de cuando es ni yo ni yo que soy que los pongo a lo mejor es un mercado de dedo o algo así o algo así a la izquierda ooooh 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 la izquierda ooooh 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 y luego va a haber un puente a la izquierda hay que usar el río mira, mira nomás que girante está vale, hay dos para que vamos a hacer un plan mira, hay dos formas de entrar una con el coche hasta allá por el camino pero se acerca la ciudad está contaminada o la otra es dejarlo aquí en el norte y bajar caminando hacia allá yo optaría por dejar el coche en el norte en ese ves lo anaranjado esa es la torre esa grande entonces la dejamos en el camino este amarillo el coche y caminamos hacia el sur pues dale, bueno no tengo mucho tiempo pero vamos ¿cómo? que no tengo mucho tiempo bueno, entonces a ver no es que no quiero atrascar vale, dale a la derecha aquí la terrazería derecha bueno, alto, mira si, alto, te creo que está cerca mira, no está tan lejos vale, vale, vale vale, vale vamos hi su ¡Gracias! ¿Para qué se usaban esas? ¿Tú sabes? Estas eran antenas de radiofrecuencia. En la Guerra Fría lo usaban para emitir frecuencias de radio. Sí, eran como avisos para la población. ¡Es un edificio, mira! ¡Dios mío! Está lleno de zombies, ¿eh? Sí, está lleno de zombies. ¿Qué hacemos? ¿Entremos? ¿Tienes tiempo? Hasta las 8 tengo tiempo. Falta 15 minutos, ¿no? Vale, pues déjame venir desde aquí. Entremos. Primero hay que buscarse un explosivo. Bueno, primero voy a eliminar. Para editar la música. Acabo de silenciador, ¿eh? Chiquete si hay más zombies fuera. Vale. Fuera, sí. Hay uno a la izquierda. A ver, se ha caído. Hay otro detrás. Justo detrás de ese árbol. Hay otro. No lo veo, no tengo ángulo. A ver si ahorita se mueve. Deja, empiezo. Vale. Dos de un tiro. Eso ya... Eso ya... Lo siento que va a haber tres. Mira, ahí está otro. Uy, recargando. Jordi, hay otro explosivo ahí, ¿eh? De acuerdo. ¿Pero dónde? Dentro, ¿no? Dentro, sí. Vale. Lo voy a eliminar ahora. Elimino. Yo me voy acercando. Buena. Hay uno a la izquierda. Yo tengo dos justo enfrente. ¿Por fuera? Sí. No, fuera no. Dentro, dentro. Pero hay uno a la izquierda y uno fuera. Vale, lo voy a buscar. Uff. Hay otro explosivo. Hay otro? Vale, déjalo, lo busco. Sí. Tiene pinta de que está a la derecha del complejo. Vale. Hay muchos zombies, ¿eh? Todavía. Vale. Un zombie detrás de allá, pero no veo el explosivo. Hay un hueco por ahí, por tu derecha. Sí. Yo estoy en el hueco ese. Estoy a punto de entrar por el hueco. Eliminado. Vale. Perfecto. Había un... Había un... ¿Cómo se llama? Un zombie. Detrás. Mira, dice. Eliminado. Y había otro. Justo donde maté ese, había otro. Me fallé. Cuatro explosivos, ¿eh? Algo tiene que haber dentro. Vale, veo otro. Cinco. Explotado. Explotado. Vale, me voy acercando. ¿Otro silenciador? Sí. Sí. Otro caído. Vale, no veo nada. Veo otros. Dos. Tengo balas. Tienen acabado las balas del rifle. Bueno, nada. Habrá que entrar así a la brava. Quedan dos. Quedan dos. Dejar si busco otra cosa. Y si no, ve entrando y te cubro. De momento creo que eliminé casi todo. Había otro. Eliminado. Queda una bala. Cinco explosivos. Cinco explosivos. Vale, no veo nada más. Dejo esa bala después. Después. Avanza contigo eh. Traigo la. TMP5. Ok. Qué chulo. Qué chulo. Ahí está todavía. Vamos. Vamos. Hay un sombrero que tiene que estar aquí detrás. En esta vez. Entramos pues. Si entras por esta puerta. Escucho zombie también. Eliminado. Tengo silenciada eh. Pero aún así vamos a entrar. Hostia, cuidado. Vale. No hay puerta eh. No se abre esta puerta. Eh eh. Me ha parecido oír un explosivo eh. Atento. Atento a retaguardar. Si, si. Si es un explosivo. Confirmo. Vamos arriba. A ver si lo vemos de arriba. Tengo una bala. No te queda munición. No. Solo una bala del rifle. Ah vale vale. Del MP5 tengo un cargador de 30. Ahí. ¿Cuántos explosivos van? Seis? Si. Van de seis. Wow. Subimos. Si, si. Vamos a limpiar de arriba. Si va. A lootear que. Mira algo ahí tirado. ¿Qué es eso? No puedes pasar, no? No. A unos pantalones. Paqueras. Ja ja ja. Vale abro. Es despejado. Vale. Si parece muy. Soviético eh. Lo es. Lo es. Uy está lleno de zombies de este lado. El próximo tiene que estar aquí abajo. Ahí sale a la derecha. Míralo. Vale. Lo va a eliminar y a ver si esa luz. Si lo veo. Veo otro. Veo, veo, veo. Aquí está abajo. Aquí está. Viene, viene, viene. ¿Eh? ¿Cerraste la puerta? Sí. Hay que checar si no hay, si, si está cerrada, si hay otro acceso. Si hay otra entrada. No, no, no. No tiene puerta. Hay que cubrir desde aquí, hay orden. ¿El qué no tiene puerta? Ah, el acceso ese. Son varios, ¿eh? Lo tenemos que tener abajo. Sí, sí. Le voy a investigar esta entrada. Va a explotar. Sí, no se puede cerrar, ¿eh? No se puede cerrar. Pues vente, vente, vente. Pues salga por esa puerta, lo fundimos. Sí. Yo creo que están quedados abajo. Yo creo que están en esta puerta de atrás. No, yo creo que están abajo nuestro. Toma, sí, explotó. Mira aquí abajo. Sí. Le avanza hacia allá. Aquí hay otros explosivos. Hay más explosivos, ¿eh? Estos son guantes y son cosas de... Mira, cajas. Sí, sí, sí. Ábrela si quieres. Estoy limpiando la azotea. Creo que hay otra puerta aquí, mira. Está cerrada. Vale, tenemos la... Tenemos la azotea segura. No podía abrirla, ¿no? ¿No? Una escopeta. Vale. Nada de humo. Preguntes, armador de inuso, ¿eh? Si quieres, es el mío. Bueno, lo uso yo. Una recortada. Y cartuchos rojos. Fallé. ¿Intenta abrir? Sí, dale. Vale, me llevo la recortada. ¿Tres cartuchos, dices? Sí. Y te puedes tú llevar la... Coge la cómeta. Voy, voy. Voy a ir a la Serpent. Vale, vamos. Vale, vamos. Se ve desde aquí arriba el... Mira, mira, ahí está el explosivo, creo. Y están muchos ahí. ¿Los matamos a todos esos? Sí, vamos a matarlos desde aquí arriba. Pero voy a intentar disparar con el silenciador, a ver si hace. Bien. Tres tiros le he metido y no ha muerto. Tres tiros le he metido y no ha muerto. Cuatro tiros, tío. No muere. Cuatro tiros. Ya. Por la izquierda, déjalo, busco. Está nevando. No nos faltaba. Ve, explosivo. Aquí hay una puerta que está cerrada. Sí, te digo que... Ah, mira, la que está el explosivo. Abajo. Vale a subir, ¿eh? Sí, pues hay que tener cuidado con la puerta aquella. Déjate la puerta, ¿eh? Porque así explota. Sí, sí. Sí, el otro lado. Queda otro. No manches. ¿Cuántos van? ¿Diez? No sé, sí. Por ahí, por ahí. Voy a ver si veo un acceso para subir a la torre esa. ¿Qué es lo que yo? No, yo nomás quería subir a la torre. Pero algo tienen que guardar aquí esta gente. Porque si no, qué raro, ¿no? Que se guarde que... Vale, ya están todos muertos. Mira, creo que ahí está la... Sí, ahí está una escalera para subir a esa parte. Vale, veo una escalera. Creo que el que se oye... Está aquí debajo nuestro. Vale, vamos a abrir, Jordi. ¿No había nada más en este cuarto? No. Tres cajas me parece que había. Y ya no. ¿Hay agua? ¿Quieres agua? No, hay agua. No, está cero. Ya. No, nada más. No sé si hay otro cuartito de estos, pero ya no veje, ¿no? Vale. ¿Qué hacemos? Bajamos por la otra puerta. Sí. ¿Puede estar aquí, no? Sí. ¿O por la otra? Por esa. Vale. ¿Prepárate para abrir? Espera, espera. Vale, abre. Vale. Vale, cuidado. Vale, aquí hay una escalera de gato. No, hay que ir por la otra. No, se puede usar esta escalera. No hay sombra de abajo. Y no sabemos lo que hay aquí abajo. No lo sé. Yo creo que sí hay sombra, ¿eh? Pero hay una forma de saberlo. Bajando. Venga, despejado. Izquierda, derecha. Zombie eliminado. Vete por el otro lado, checa el otro lado. Vale, avanzo por aquí, ¿eh? Avanza paralelo. No, es que no puedo. O sea, gira. Hay un pasillo que gira a la izquierda. Ah, vale. Despejado de aquí, de momento. Vale. Ahí hay palud, ¿no? Aquí hay otro zombie. Es que aquí hay unas cajas de... Ahí está. Nada. Ahí estás. Pero, vale. Está vacío. Vale, las puertas con amarillo no se puede abrir. No, están bloqueadas. ¡Cuidado! No hay nada aquí. Nada acá. Un... Lavo. ¿Entró? Vale. ¿Se está muerto? Sí. Esta puerta se puede abrir, ¿eh? Sí. Acá hay otro... Eliminado. Está cargando. Entra, entra aquí. Entra. Entra el control room. ¿Abre? Entra, entra. No fue a abrir. Vale, vale. Ciérrale. Entró. Aquí mantenemos. ¿Qué zombies ahí abajo? Vale, doy la vuelta alrededor. Ya igual. No sé qué hay aquí, ¿eh? Que está muy raro. No sé. Es como un centro de radio. Abro esa puerta. Básicamente era lo que era. Sí. A ver, es un pasillo para el otro edificio. Abriendo. Eliminado. Dos eliminados. Este es el edificio que no tiene puertas, ¿eh? Abro. Abre. Abro la otra puerta. Ups, cierro. Sí, lo tenemos al otro lado de la puerta, creo, ¿no? Sí. O debajo. Hay que tener cuidado por si acaso encuentran la entrada. ¿Vas a cerrar atrás? Vale. Mantenla ahí. Mantenemos aquí. Estoy buscando. Me voy a agarrar sin luz. Te tienes que ir tú. Sí, te tienes que ir. Para después, todo lo que hayamos gastado. Vamos a subir directamente a la torre, ¿eh? Lo veo, aquí está. Aquí está el explosivo en esta habitación, ¿eh? Abro. No, quítate. Cierra, 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 cierra. ¿Por qué le iba a tirar y me quedé sin munición? Lo tenía en el tiro, ¿eh? ¿Explotó, no? Creo que explotó. Sí, creo que sí. Si era ese, no sé si era ese. Sí, mira, explotó ahí. Vale. Oh, aquí hay gavetas y todo, creo. No, negativo. Me gustaría más bajar por el otro edificio, ¿eh? Detornilladores. Y nada más. Venga, vamos a regresar a bajar por el otro edificio, que este creo que no tiene mucha cosa. Ahí hay unos cajones, unos armarios, pero no sé si usted tiene más cosas. ¿Dónde? Ahí abajo, esos cajones de madera, pero no sé si qué son. Ah, vale, nada. Si no son todos cerrados, vamos. Vamos, por aquí. Espérale. ¿Está bien? ¿Igual listo? Vale. Alganzo. Bajamos todas las escaleras. Un poco más de espacio. Ve, checa eso, si quieres, checa la escalera. Checa la caja. Vale. Un clavo. Vale, estos son como controles, no sé qué sea. Sí. Bien, nene. Entra y cerramos. Cobro esta. Abro la otra. Ya la he eliminado. ¡Hay otro, hay otro ahí! Buena, buenísima, yo, rey. Lo había visto yo. Vale, avanzo. Vale, este era el otro edificio otra vez. Regresamos. Mira, mira como lo dejaste. Haciendo el paso del robot. Bravo. Las fuentes están vacías. Sí, ya vi. Power room. Ahí, ya. Mira, aquí hay cajas verdes. Vale, bien. A ver si hay munición de 9 milímetros. Una pistola de bengalas. Una bengala. Pólvora. Otro día había alguien usar las de bengala. Mira un para el RP. Uy, buena, Jordi. Lo vi que venía corriendo. Otro. Vale, en lo que tú batallas ahí, yo te hago. No, la verdad es que no vienen ya. A lo mejor están en otra planta. Vale, vamos, avanzamos. ¿Qué te voy a decir? Vi a alguien usar las de bengalas para traer a los hombres. Sí. Aquí hay... Pueden haber club. Pueden haber cosas, eh. Aquí sí que pueden haber muchas cosas. Miren un reparador de coche. No encuentro. Va a estar abajo. Un hacha. Bien. Otro hacha. Unos guantes. Un tubo de metal. Y termómetro. Ya, nos salgamos de aquí y sabemos la temperatura que estamos. Sí. ¿Se escucha arriba, eh, el zombi? Sí, no sé dónde se escucha, más cerca, pero se escucha arriba. Ya está todo checado. Aquí hay otra storage. Mira, aquí hay más. El almacén. Abro. Vale, sí. Sí, aquí ya entré. ¿Ya checaste aquí? Ah, vale. Sí, un poco de cosas, sí. Mira, vamos. Ahí está entradita. Ah, esta ya es la principal. La calle. No, abre. Vale, vamos hacia allá, hacia la torre, ¿no? Sí, vamos. Porque yo me tengo que ir, pero ya. De hecho, desconectaré en la torre yo. Vale, pues ahí me quedo yo también. Así si entramos igual. La única salida es esta. Sí. Ahora tenemos a la derecha. Cuidado, atrás de ti, atrás de ti. Cuidado. Guau. Qué méndigo, ¿eh? Nos esperó. Sí, pero no sabía ni dónde ha salido. Vente, corre, corre. He visto una subida por aquí. Sí. Comprueba que tengas espacio para guardar las cosas, para si te caigan. Sí, 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 tengo. ¿Mitas que te lleve algo? Yo tengo espacio de soporte. No, 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 no. Tengo, tengo. Por aquí no habrá bichos, ¿no? No, arriba no creo. Ya se han de haber caído. ¿Quieres hacer parkour aquí? Mejor no. Si no quiere morir, claro. Si quiere morir, adelante. Mantuve el tiro para no desperdiciarlo. Esto está rota. Por aquí no puedes subir. Vale, no puedo ver nada. Pues hay que ir a otra antena. O hacer parkour. Una de dos. Se puede parkour por aquí, ¿no? Plan locura, sí. Lo suyo sería bajar otra vez. Pero claro, ¿cómo nos aseguramos de que podamos subir en la siguiente? Tampoco lo sabremos. Ah, no me deja pasar los cables. Está difícil, ¿eh? O sea, no todas van, llegan hasta arriba. No, mira, por acá por atrás podemos pasar a la siguiente. Ah, ¿estás bajando? Sí. No se puede. Voy para abajo. Jav, vieron con el rifle, a ver si... No va a salir el hueco en la escalera. Es que está súper... La antena esta es en el... Alto. Chécate... Chécate esa que tiene con una casita abajo a la izquierda de donde estamos. El mismo munición del 45. La otra antena tiene escalera también. Pero está separada. Sí, sí, todas tienen escalera. Esta también tiene una escalera para llegar hasta arriba. No, no, pero la... Ah, esto es como una especie de ascensor. Ah, ¿sí? Sí, pero está bloqueado. Igualmente no se puede subir. Mira, pero esta tiene una plataforma para pasar de una para otra. ¿Ya viste? Tienen plataformas de ir una para otra. Oh, pero esta qué es. Tira el tamaño. Sí, claro que es enorme. ¿Ya viste la torre de esa de la izquierda? Tiene una escalera hasta arriba. Sí. Madreña. Vale, esa está bien. Esa está bien. Esa parece buena también. Creo que esa es la buena. Esta es... No sé. Sí, parecen bien los... Parece que están bien hasta donde está el puente ese. Bueno, voy a subir esta. Si llegas a bajar, baja y luego corre hacia el bosque. ¿Van a ser los zombies de nuevo? No, yo me quedo arriba. Mierda, bajo. ¿Hasta arriba qué? ¿Hasta el wipe? Sí, sí, hasta el wipe. Max, aquí ya estamos más altos que el edificio ese. Es como el tercer nivel. Quedan un montón. Pero... Vale. A mí me impresionan las... Estructuras. ¿Structuras? Sí, casi, ¿eh? Muy construida, la exagerada. Bueno. Vale, sí, sigue, sigue hasta arriba, ¿eh? Hasta que sigue, tiene plataforma. Tiene la plataforma para ir de una a otra. Este nivel... Se puede subir a varios lados. Sí, porque aquí no se puede. No, vale, vamos a... Por la izquierda no se puede. No, vale, vamos a ver. Como para tener vértigo, ¿eh? No volteas hacia abajo, ¿eh? No, yo no tengo vértigo. No. ¿Qué trabajarías en esas grúas que están arriba de los edificios? Yo he trabajado a 30 metros de altura. Vale, qué bien. En una... En unas plataformas elevadoras. Ah, sí, pues es lo que... Pero cuando hay viento... Puf, es una locura. Me imagino. Mira, aquí no se puede, pero hay pasadizo. Ah, vaya. No, pero hay pasadizo, mira. Venga. Así de aquí ya se ve. Esa la siguiente. Sí. Está chulo así, ¿no? Que lo hacen complicado. Claro, pero si no sería muy fácil. Subir todo recto y llegar hasta arriba. Mira, de aquí vemos la nuclear. Sí, se ve la diferencia del bosque. Aquí con un rifle de M82 matas a quien vaya a la nuclear o a la ciudad esta de Pripyat. No sé si se veía desde aquí. Sí se ve. ¿Sabías que desde la montaña que pasamos, la de nieve, se puede matar hasta el aeropuerto a mil metros? Sí, ya ves. No tenemos presencia de radiación, ¿verdad? No he checado. ¿Cómo lo va a comprobar eso? Se te checa el metabolismo. No, lo tenemos. No. Por aquí se puede subir también, ¿eh? Por la derecha. Vale, vamos por ahí entonces. Y arriba hay un pasadizo también, para pasar de un lado a otro. Pásame la arriba. Mira una caja militar aquí. ¿Dónde? Acá abajo. Ah, para abrirla. Va, aquí no se puede. No, vale. Hay que bajar. Bajo, ¿eh? Pólvora, vale. Esto por la de la derecha. Me da miedo saltar, ¿eh? Porque aquí saltan como si estuvieran en la luna. Subiendo. Aquí se puede. Pues ya sabemos, ¿dónde está el elevador? Subimos y una y una. Sí. Oh, esa está rota. Tampoco por aquí. A ver. Ah, no se puede por ahí tampoco. A ver. Ahí se nos acaba. Sí, por los otros lados se puede. Aquí se nos acaba la alegría. Sí, pero tampoco sabemos si vamos a llegar. Bueno, está alto esto ya, ¿eh? De por sí. No llegamos a ver... ¿Dónde se va a llegar? Vemos la isla de Z1. ¿No? ¿Eh? Wow, ves hasta allá, ¿eh? Hasta... Mira, se ven los puentes. Se ve... Mira, se ve la... el conjunto ese donde vivía la Nairobi. ¿Dónde? Que estaba al lado de la... de la planta nuclear. Ah. De campers. Pripias se ve casi toda. Sí. Hay un edificio blanco, pero no sé si eso es... que es blanco o es que se ve así por el efecto del sol. Creo que es por el efecto del... Edificio blanco a la izquierda. ¿Como con columnas? No, en la ciudad de Pripias a la izquierda que hay un edificio blanco. No sé si lo ves tú. Sí, es que casi todo se ve a blanco. Ah, vale, vale, lo veo, sí. No, son departamentos normales. Es por la distancia. ¿Quieres ver con el rifle? No, es igual. ¿Puedo bajar agua o seguir buscando una sube? Tengo que llegar hasta el tope. Yo me voy a quedar aquí. Vale. Y ya bajaré. Aquí no quiero que suban los zombies, ¿no? No creo. No creo. Vale, bajo dos y busco... Uy. Casi me... Voy a subir por la tercera torre. ¿Dónde estaba la...? A lo mejor por eso pusieron una caja. Para que fuera como la guía. Voy a subir por donde está la caja militar. Ok. Tienes para rato ahí. Sí. Tengo como una de 100 para checar. Ya ves. Bueno, Eric. Nos vemos. Venga, Jordi. Que vaya muy bien. Chao. Te llevas el coche, ¿eh? Ah, aquí estás, Jota. Sí. Está, Jota, por aquí. Bueno, ¿y por qué no te viniste con nosotros de paseo? Ah, tío. Me van a hacer el whip y ya se me quitó las ganas. No, pero ahorita estamos explorando. Mira que sí se puede, Jordi. ¿Estás viéndome directo? Mira dónde estamos, Jota. Bueno, yo me voy. Venga, chao. Chao. Venga, Jordi. Mira que sí se puede subir. Aquí hay otra plataforma para subir arriba. A manchas por si cuenta son. Puedes hacer dinero, eh, Jordi. Digo tú, Jota, y vender cosas. Porque se va a quedar como el banco. Ah, está roto, maldito sea. Jota, lo que tengas de dinero se te va a regresar, ¿eh? Ok, ok. Así que si vendes cosas, tu construcción también se va a regresar. Así como la tienes, ¿te acuerdas? Y le voy a tomar fotos a todas las construcciones. Y le voy a poner. Tenemos que llegar hasta arriba, elevador, ah pero no funciona, sautea hacia abajo, uuuuuh Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, una mas No he llegado hasta arriba Mira se ve el otro lado del muro Mira veo hasta el aeropuerto desde aquí Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Wow A ver si se produce hasta el otro lado, a ver si es el otro lado del muro Vamos a ver, vamos a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.